No le damos cosas deliciosas, sino que también le damos recomendaciones y además aprendemos la historia de todos esos platos tradicionales ecuatorianos. Chef, bienvenido como siempre. Este es ya un éxito. ¿Ya le han comentado algo o no? ¿Qué le han dicho? Algo nos han comentado y estamos muy agradecidos de que a la gente le guste. Este programa lo hacemos para ustedes, así que es importante que ustedes también nos aporten su receta, sus opiniones. Estamos haciendo una sopa de maíz dulce hoy día, así que está muy interesante la propuesta que trae Pepe. Oiga, perfecto. Y le presentamos a Pepe, quien también tiene un restaurante de comida espectacular y ha traído algo para que nosotros vayamos probando. Cuéntenos algo de su restaurante. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya 12 años en el mercado. Estamos como Pepe Tomás del burro con sueño. Nos dedicamos a ser ahumados, básicamente. Pero el día de hoy hemos traído una sopa de maíz dulce que la vamos ya entrando a invierno y todo. Entonces queremos también que tenga una opción en casa y con elementos súper nuestros. Qué chévere. Vamos a preguntarle ya después dónde está el restaurante y cuáles son los planes que usted nos decía hace un momento. Pero antes, vamos a ver los ingredientes necesarios para esta sopita, esta riquísima. Vamos a ver, póngamelos. Dice esquites de maíz dulce, 250 gramos de maíz dulce, media taza de cebolla perla, dos dientes de ajo, una taza de fondo de pollo, dos, perdón, salsa de soya, un poquito de salsa de soya. Vamos, el siguiente me pone 150 gramos de queso rallado para fundir, un cuarto de taza de mayonesa, 100 gramos de tocino, qué rico, sal y pimienta al gusto, jalapeño para decorar. Dios mío, esto va a ser una súper sopa. Yo me voy a retirar y les dejo a los chefs para que hagan las primeras partes. Oiga, esta es parte de lo que usted tiene. Esa es parte del restaurante. ¿Me puedo ir comiendo una alita? Por favor. Permiso, así me voy, con un perdón. Ahí estamos, ahí estamos. Chao, vele, siga. Bueno, empezamos, empezamos este día jueves para cocinar una sopita muy simple para que ustedes puedan aplicar estos ingredientes ecuatorianos en estas sopas que vienen de un origen de mexicano. Así es, Pepe. Sí, chef. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es una sopa de maíz dulce con fondo de pollo. Perfecto. Con fondo de pollo y vamos a hacer primero un pequeño refrito, me parece. Por favor, sí. Vamos a hacer un pequeño refrito. Este refrito va a tener un poco de cebolla, un poquito de ajo. Y aquí les comentamos que tenemos trabajando ya un caldo de pollo. Usted lo puede hacer quizás con caldo de cerdo, con un caldito de res. Si a usted le sobró unas costillitas o alguna preparación que hizo el fin de semana, puede utilizar esos huesos perfectamente para hacer este caldo. Este caldito siempre póngale algo de apio, algo de papaná o algo de cebolla. Y fíjese usted, hágalo hervir bien, que es muy importante. Especialmente en la costa. Hagan hervir bien los caldos para, obviamente, sacarle más provecho a los nutrientes, a los sabores. Pero manténgalo bajo en condimentos. En este momento está solo el caldito con los nutrientes de los vegetales. Y ahorita vamos a empezar a hacer un pequeño refrito que vamos a iniciar con un poquito de aceite en este sartén. Vamos a poner un poquito de aceite. Un aceite neutro está perfecto. O sea, un aceite de maíz, un aceite de girasol. Puede ser también un aceite que no tenga un sabor específico. Y vamos a ir poniendo esta cebollita a dorar con un poco de ají. Ahí nomás yo creo que está suficiente. Vamos a ponerle aquí. Listo. Entonces vamos a ir trabajando el refrito. Y vamos a dorar esta cebolla. ¿Y cómo vamos a levantar el sabor de los vegetales? Recuerde que para levantar el sabor de los vegetales a alta temperatura, a alta temperatura, para que usted pueda caramelizar esos azúcares que tiene esta cebolla. Es muy importante. Como decían las abuelitas antes cuando cocinaban, esos sabores eran de tiempo. Se demoraban en hacer esos refritos y por eso esos sabores espectaculares. Porque en el refrito de estos platos es donde está el sabor. Así que vamos a ir viendo qué tenemos en este refrito. Tenemos un poquito de ajo y tenemos un poquito de cebolla. Y vamos a empezar a dorar esto. Vamos a ponerle aquí el ajo. Fíjese usted. A medida que vamos trabajando, vamos limpiando, vamos a sazonar con un poquito de sal. Fíjese usted, no mucha sal. Y le vamos a levantar el sabor con un poquito de pimienta. Si usted tiene pimienta, trate de comprar la pimienta entera, porque nosotros obtenemos mejor sabor de la pimienta cuando está entera. Así que, Pepe, ¿cómo estamos haciendo esta sopa? Tenemos ya el refrito, tenemos el fondo. ¿Qué más estamos haciendo? Porque tenemos una salsa también. Sí, tenemos que preparar una salsa. Bueno, en esta salsa lo que hemos traído el día de hoy es ají y jalapeños. Ají nuestro de la parte de la costa y también tenemos jalapeños. Perfecto. Entonces, vamos a picar. Ahora, si no tenemos jalapeños, si usted está en algún lugar donde no encuentra jalapeños, el ají criollo nuestro también le sirve. Esto usted le puede hacer, por ejemplo, si está en la costa, le puede hacer hervir con un poquito de agua y un poquito y un chorrito de vinagre de plátano, por ejemplo. Y este picadillo lo vamos a poner como un topping en la sopa. Así que estamos aquí ya trabajando la cebollita. Fíjese usted, la cebolla, si está a buena temperatura, va a botar este vapor. Si usted se fija, no sé si se nota en la cámara, está botando un vapor. Y este vapor es el contenido de agua que tiene la cebolla. Este vapor es bueno que salga porque este vapor obviamente indica que se está evaporando el agua y va a caramelizar correctamente esta cebolla, que es lo que generará el refrito correcto de esta sopa. Fíjate, Pepe, cómo estamos trabajando esto. Queda perfecto. Y en la salsa, ¿cómo funciona la salsa? Bueno, en la salsa lo que vamos a hacer es una mezcla, como les comentaba hace un momento, si lo tenemos jalapeño o nuestro propio ají. Vamos a poner un poco también en el refrito, un poco de ají para que pueda aromatizar más. Un poquito de jalapeño, vamos a ponerle ají o jalapeño. Perfecto. Vamos a ir moviendo esto. Siempre muévale constantemente para que no se le queme. Y luego vamos a mezclar con un poco de mayonesa. Así es. Mayonesa con el ají picadito. Fíjese usted ahí para que se vea. Eso nos va a dar un sabor espectacular. Entonces ahí está el ajícito, vamos a mezclar. Listo, estamos mezclando la salsa. Tenemos ya nuestro caldo. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo ya es la mezcla de nuestra mayonesa y nuestro jalapeño y ají encurtido que lo hemos traído el día de hoy. Perfecto. Adicionalmente lo que nosotros podemos hacer con esta sopa, en la parte de la costa, podemos también adicionarle lo que son achocchas, podemos poner un poco de yuca. Para decorar, nosotros hemos traído el día de hoy tocino. A no tener tocino, como habíamos platicado también, podemos poner, dependiendo de dónde nos encontremos, estamos en la sierra, podemos sacar un chicharrón, quizás de cerdo. Nos sobró un poquito de hornado y le ponemos los cuenitos del cuy. Este es el tocino crocantito, pero si no tiene el tocino crocantito, puede ponerle chicharrón. ¿Cómo le hacemos el tocino crocante? El tocino crocante lo ponemos directamente ya en una base metálica, lo ponemos en el horno, que lo dejamos a unos 70 grados. ¿Sin aceite y nada? Sin aceite, sin nada, hasta que comience a dorar. Lo dejamos reposar, sacamos y de ahí sí, ya frío, lo podemos desmanozar. En tocino, perfecto. Ya tenemos todo listo. También podemos poner el tocino en el microondas con una papel toalla y se puede hacer más o menos un minuto y medio y se le hace crocantito. Ya luego de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando ya tengamos listo, vamos ya a poder montar nuestro plato y vamos a llevar ya a gratinar. Perfecto. ¿Qué queso vamos a usar para gratinar? Para gratinar nosotros podemos utilizar, bueno, el día de hoy yo he traído un queso amarillo, pero podemos utilizar, como yo decía, tenemos un buen queso manaba, un buen queso manaba para poder fundir, puede ser en fresco, puede ser ya un queso maduro. Podemos utilizar cualquier tipo de queso maduro para poder gratinar. O sea, que el queso no va a ser ningún obstáculo porque ustedes pueden usar el queso que tenga en su región. Usted puede usar el queso que quiera, si tiene un quesito fresco, lo puede hacer con queso fresco. Si tiene un rico queso manaba, lo raya y le queda perfecto y mal. Pero también puede usar un queso mozadera, un queso cheddar que le queda bien para gratinar. Así es. Y en el fondo de pollo que lo vamos a tener, también vamos a poner. En este caso hemos traído a nosotros una salsa de soya con una reducción de panela. ¿Ya? Entonces, para que aromatice los sabores y dé un matiz diferente. Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, tenemos un poquito otros productos que has traído. Sí, por supuesto. Tenemos unas alitas, tenemos unas costillas. Cuéntanos, ¿qué haces en tu restaurante? Bueno, el Burro con Sueño, Bay Pepe Tomás, lleva 12 años en el mercado. Nosotros nos especializamos en lo que son ahumados, hacemos costillas ahumadas, especializamos en cerdo y también hacemos lo que son alitas, con una base de salsa barbecue. Eso es lo que manejamos en el restaurante. Estamos ubicados en la avenida de la Prensa y Baca de Castro. Perfecto, perfecto. Tenemos aquí a Vane que también nos va a acompañar, a ver si vamos a cocinar algo. Es que ya huele delicioso. Hola, chef. Sí, sí, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Ya huele rico y yo no me puedo restir. 12 con 14, me imagino que la gente en casa está siguiendo paso a paso esta receta. Así es, así es. Y pues ya es hora de almuerzo, yo ya me pondría a ir a la tienda para comprar los ingredientes. Ya empezaron los olores a salir aquí en el estudio, así que estamos ya trabajando. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Yo quiero seguir viendo porque el maíz dulce es típico de dónde, chef? Bueno, el maíz dulce es típico de toda la zona de Mesoamérica, de Centroamérica y del sur, en América del Sur. Pero obviamente toda la cultura inca, toda la cultura azteca y maya usaron el maíz, así que este es un producto muy, muy originario de América que nos va a permitir obtener estos sabores. Esta sopita, si no tiene maíz, la pueden pasar quizás por mote u otro ingrediente. Sigamos entonces, porque yo estuve hace unos meses en Perú y el maíz es bien grueso, ¿no? Ese no nos serviría para hacer este plato. Lo podemos hacer, como decía en su momento. Es diferente variedad, pero funciona bastante. Yo decía por el sabor, porque el otro maíz no es tan dulce como este. ¿Qué necesita, chef, para seguir avanzando? Bueno, vamos a seguir trabajando aquí el refrito y vamos a empezar a armar la sopa. Y vamos a poner aquí un poco del refrito y vamos a poner aquí el caldo, un poco del refrito, quizás de una vez aquí directamente. Y vamos esta sopita a gratinarle. Vamos a tenerle para gratinar el caldo y vamos a agregar obviamente el maíz, que ya Pepe nos va a seguir asistiendo con esto. Y vamos a poner los distintos ingredientes que usted puede poner localmente. Puede ponerle yuca, puede ponerle mote, puede ponerle algunos ingredientes. Pero en este caso tenemos el problema de utilizar lo que usted tenga en su región. Entonces, estas sopas, estas cosas, tenemos que irlas adaptando de acuerdo a donde estemos. En este caso, el maíz dulce, que es muy propio de la sierra. Una buena sopita, contundente, ¿podría ser un solo plato para la hora del almuerzo? Sí, puede ser un solo plato en la hora del almuerzo. Obviamente, si tiene todos los grupos de alimentos, si tienen carbohidratos, proteínas, vegetales, es muy importante. Aquí podríamos ponerle un pollito, una carnecita o no. Se puede agregar. Se puede agregar. Sí, puede ser una pechuga ya desmenuzada. La podemos poner en la parte de arriba y de ahí nosotros podemos ya hacer. ¿Qué es lo importante de esto? Que al final lo vamos a gratinar. Entonces, ya tiene, esta es una sopa muy importante para la época ya de invierno que tenemos en esta ruta. Calentito, para comer calentito. Exactamente. Y con el aderezo que tenemos picante, entonces, es un poquito más la temperatura. Perfecto. Nos hace falta un enchufe, creo, Chef. ¿Qué necesita? Un enchufe. Mientras tanto, Chef, pues, ¿qué le vamos a poner ahora? ¿Qué significa gratinar? Porque mire que yo hablo por la mujer ecuatoriana, la ama de casa, Amelina, también, que ella mismo viene con sus preguntas, porque ella viene desde otro grupo social de las madres. ¿Pero qué es gratinar? Bueno, vamos a fundir el queso en la parte de arriba y que le dé un color diferente a nosotros que lo vamos a hacer. Gratinamos vegetales, gratinamos proteínas, vamos pollos. Entonces, podemos hacerlo directamente en el horno a una temperatura alta y constante. Perfecto. Con esa recomendación, con esa indicación, vamos a hacer una pequeñita pausa, pero usted no se desconecte de la señal de Ecuador TV, que seguimos aquí, en Sabores y Saberes, Chef. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Con semilla y con limón, con todas estas delicias voy a perder la razón. ¡Eso! ¡Así! ¡Así!